En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la ayuda de Dios queremos asomarnos a la comprensión de cuál es la perspectiva de Kant. Quienes han tenido ocasión de otros cursos con este servidor, ustedes saben que la insistencia mía siempre es, ¿a qué pregunta o a qué problema trataba de responder esta persona? Porque básicamente lo que hace un médico es tratar de curar enfermedades, lo que hace un mecánico es tratar de arreglar aparatos, lo que hace un filósofo es tratar de responder preguntas. Si uno no capta cuáles son las preguntas que realmente le están preocupando, que le quitan el sueño, que le mantienen en vigilia al filósofo, pues uno no termina de entender para qué existen los filósofos o por qué se ponen en tantos esfuerzos. Hemos dicho también en nuestra introducción del día de ayer, hemos dicho que Kant se encuentra en el cruce de varios caminos. Hoy lo vamos a decir de otra manera, vamos a decir que Kant se encuentra en varios cruces de caminos. Varios cruces de caminos. Y aparecen cinco palabras en nuestro tablero. Cada una de esas palabras es un cruce de caminos. Y lo que vamos a intentar, perdón, lo que vamos a intentar es examinar qué estaba en juego detrás de cada una de estas cinco palabras. De alguna manera, cada una de esas cinco palabras nos va a llevar a una especie de pregunta o de cuestionamiento. Si nuestro análisis es acertado, quiere decir que habremos llegado a cuáles eran las preguntas que le interesaban a Immanuel Kant. Muy particularmente, recuerden las fechas de ayer, la presentación de su disertación fue en 1770. La publicación de la crítica de la razón pura fue en 1781. Es decir que los años de mayor, más profunda, más intensa reflexión de Immanuel Kant están entre 1770 y 1781. En esos 11 años, este tipo de cuestiones que vamos a mencionar ahora, indudablemente tuvieron gran importancia y le quitaron el sueño. Hablemos de la ilustración. La ilustración es un fenómeno complejo que tiene distintas raíces. No tiene propiamente un fundador. Es decir, nosotros no podríamos decir que hay una sola persona que dio origen a todo ese movimiento que llamamos la ilustración. Las raíces de lo que nosotros conocemos como ilustración, algunos las extienden incluso hasta el siglo XIII. Y hay estudios muy serios que muestran que la relevancia que un autor como santo Tomás de Aquino le da a la razón humana, como un don de creación, es en cierto sentido uno de los antecedentes a largo plazo de la ilustración. Pero lo propio de la ilustración aparece mucho más a partir del renacimiento. Recordemos que en el siglo XV y sobre todo en el siglo XVI se afianza un movimiento cultural que nosotros conocemos como renacimiento. Y hay que notar que la palabra renacimiento se la dieron los mismos autores que estaban a la vanguardia de ese movimiento. Es decir, ellos voluntariamente querían conectar su esfuerzo intelectual con la antigüedad a la que veían como noble, clásica, gloriosa, notable, en fin. Entonces, el renacimiento a lo que alude es al renacer. ¿Renacer de qué? El renacer de la gran cultura clásica. Por eso, en el renacimiento, autores como Erasmo de Rotterdam lo que quieren es conectar conectar con ese mundo clásico en el cual el pensamiento, el arte, la técnica, la sociedad se rigen por parámetros que no están marcados directamente por la presencia, diríamos, total de la fe cristiana. Eso quiere decir que son ellos también los que miran a la Edad Media como Edad Media. ¿Edad Media qué significa? El tiempo que está entre la antigüedad gloriosa y nosotros. Ese es el pensamiento de los renacentistas. Es decir, nosotros somos los que estamos haciendo renacer la grandeza que hubo en la antigüedad. O sea que el modelo de los renacentistas es como el de un bache o el de un abismo. Hay un pico alto que es la antigüedad, luego un valle oscuro, tenebroso, en el que se oscurece la razón humana y luego viene el renacer de esa racionalidad con ellos. O sea que la expresión Edad Media nace desde el principio con un carácter despectivo. De lo que se trata es de que se piense que durante la Edad Media la razón estaba eclipsada. La búsqueda de esa nueva racionalidad va produciendo distintos autores, obviamente. Por mencionar algunos, ya dijimos Erasmo de Rotterdam, una persona que escribe esta obra que se llama El Elogio del Humanismo. Para ellos lo importante es la recuperación de lo humano. Frente a la promesa de un paraíso más allá de la muerte, el renacimiento busca anclarse seriamente en esta vida y frente a la exaltación únicamente de lo celestial y lo espiritual, el renacimiento quiere afianzarse en lo estrictamente humano. Por eso es propio del renacimiento la exaltación de la figura humana. Por eso el estudio de la anatomía en un Miguel Ángel o en un Leonardo da Vinci que son por supuesto genios del renacimiento. ¿Por qué Leonardo da Vinci estudia la anatomía? Porque quiere sumergirse en el misterio de lo humano y quiere que su retrato corresponda a cómo es el ser humano. En el campo de las letras habría que mencionar por ejemplo a Montaigne que se escribe Montaigne que empieza a escribir con una enorme libertad. Su modo de escritura viene a dar origen a lo que nosotros conocemos como el ensayo. El estilo literario llamado ensayo le debe mucho a Montaigne que es una persona que considera que tiene el derecho es decir que no tiene que pedirle permiso a nadie para pensar para hablar para difundir sus ideas. Esa soberana libertad de Montaigne va a quedar como un tesoro que se suma o una fuente que se suma a lo que hemos venido diciendo. Y recordemos finalmente la figura que ya dijimos Francis Bacon que en una época en que todavía no se habían logrado grandes resultados estamos hablando finales del siglo XVI pues Bacon ya ve lo que decíamos ayer recuerden por favor y para quienes se unen hoy a este curso recuerden por favor las personas los textos perdón que menciona el Papa Benedicto en los números 16 al 20 de su encíclica Spe Salvi para mis hermanos que llegan hoy aquí no dejen de leer eso es que es muy importante la manera como él conecta como conecta al Papa desde finales del siglo XVI con Francis Bacon hasta comienzos del siglo XIX con Immanuel Kant entonces el movimiento de la ilustración básicamente es una exaltación de tres cosas una exaltación de la racionalidad una exaltación del ser humano y una exaltación del progreso racionalidad humanismo y progreso estas son como tres banderas de la ilustración pero hay un problema y es que la ilustración logra acreditarse ante la sociedad sobre todo porque consigue explicaciones teóricas y adelantos tecnológicos que parecían inalcanzables usted piense en lo siguiente para Aristóteles había una separación neta entre lo que era el mundo sublunar y el mundo supralunar todo el mundo infralunar el mundo sublunar se puede explicar según la teoría de Empédocles piensa Aristóteles es decir en los cuatro elementos a ver si lo recordamos tierra fuego aire y agua entonces para Aristóteles todo lo que está debajo de la luna el mundo sublunar se puede explicar con esos cuatro elementos el mundo que está más allá de la luna el mundo supralunar requiere de un quinto elemento es decir las leyes que rigen debajo de la luna son unas la materia que encontramos es una mientras que las leyes que rigen encima de la luna o más allá de la luna básicamente en las estrellas en los planetas en los meteoritos en los cometas las leyes que rigen allá y la materia que se encuentra allá es otra pero que pasa que en el siglo XVII hay un pensador científico matemático genio inglés llamado Isaac Newton Isaac Newton dice yo puedo explicar la manera como cae la manzana por seguir con la leyenda parece que es una leyenda yo puedo explicar la caída de la manzana el movimiento de la luna y la órbita de Júpiter con una sola ley es decir imagínate el avance teórico que es eso desde Aristóteles nadie se había atrevido a tocar el esquema el esquema era debajo de la luna hay una lógica hay unas leyes y hay una materia un tipo de materia más allá de la luna hay otro tipo de materia por eso esa otra materia tenía que ser distinta tenía que ser un quinto elemento que era algo diferente el apóstol San Pablo utiliza esa lógica cuando habla por ejemplo de que son distintas las materias de unas estrellas y de otras y es diferente el brillo de unas estrellas y otras entonces llega Newton y dice no son unas mismas leyes unas mismas leyes o sea podemos aquí sobre una mesa sobre un papel podemos describir cómo tiene que moverse un planeta o sea tú piensa lo que es eso ese es el poder de la razón a medida que la razón va logrando nuevas conquistas también va logrando nuevas tecnologías o sea lo que quiero destacar es que no es solamente la razón teórica sino también la razón práctica entonces a través de la tecnología la razón se va acreditando pero cuál es el punto pues el punto mis amigos es este que la ilustración tiene tres pilares racionalidad humanismo y progreso pero resulta que la racionalidad que ha servido de base a la ilustración es la racionalidad del mundo físico y entonces la gran pregunta aquí la tengo escrita estos apuntes se los voy a pasar también a ustedes la gran pregunta es esta estamos seguros de que esa racionalidad la de la ilustración entre otras cosas ilustración que es llenarse de luz llenarse de claridad esa es la ilustración estamos seguros de que esa racionalidad conserva los bienes propios de la sociedad en que vivimos y les da sólido fundamento como asegurar el lugar de la razón sin perder lo antiguo ni lo nuevo ¿a qué hace alusión esa pregunta? ¿a qué hace alusión? hace alusión a este hecho hace alusión al hecho de que la sociedad en la que vive Kant es una sociedad donde él ve que hay una civilización Königsberg es un puerto que pertenece al este de Prusia Prusia es un reino fuerte que tiene un rey llamado Federico o sea hay una organización social hay una estructura social hay unos bienes sociales no estamos en la ley de la jungla entonces la pregunta de Kant con respecto a la ilustración es este movimiento de la ilustración esta racionalidad que se ha acreditado básicamente en el terreno de las ciencias naturales ¿de verdad puede aplicarse también a la organización de la sociedad? esa es la encrucijada aquí entonces repito la primera pregunta son cinco preguntas la primera pregunta es esa ¿estamos seguros de que la racionalidad que se ha acreditado a través de las ciencias naturales vale también para la organización de la sociedad? esa es la pregunta y es una muy buena pregunta todavía esa pregunta sigue válida ¿por qué? porque resulta que en la actualidad lo que logró la racionalidad de esta práctica la racionalidad de la tecnología se ha traducido en las ingenierías las matemáticas la tecnología la administración todo eso es parte de una racionalidad práctica y tecnológica y la otra el otro deber o el otro papel de la razón que es la capacidad de organizar la sociedad humana ¿qué? ¿qué hay de eso? eso es lo que corresponde a las humanidades entonces una manera de traducir la pregunta de Kant es esta si exaltamos tanto la razón porque nos da buena tecnología ¿no será que eso nos roba las humanidades? esa es una pregunta de Kant y es una pregunta de nuestro tiempo como esa no la tengo en los apuntes entonces le sugiero que lo escriba usted ahí la pregunta es esa puesto que la razón se ha acreditado a través de las ciencias naturales no nos quita eso las humanidades o sea que perdemos cuando perdemos las humanidades si ustedes miran la biblia entre comillas de la ilustración fue esa obra que iniciaron Diderot y D'Alembert que se conoce como la enciclopedia y si ustedes miran en la enciclopedia los grandes artículos son los artículos de ciencias naturales por ejemplo cuando describe cómo hacer un pozo cosas prácticas porque es necesario arar los campos cosas prácticas entonces la pregunta de Kant es válida de hecho algunos autores dicen que hacia 1780 la ilustración misma entra en crisis hay autores que empiezan a preocuparse por la subjetividad ¿dónde queda el sujeto? es decir podemos estudiar al ser humano vamos a hablar con un lenguaje más próximo a nuestra condición actual perdón podemos analizar al ser humano podemos disecarlo eso lo podemos hacer podemos cortarlo mirarlo todo eso se puede hacer pero ¿dónde está el yo? ¿dónde está el sujeto? ¿el sujeto donde aparece? y es entonces donde surge a partir de 1780 con precursores como ya lo mencionábamos como Juan Jacobo Rousseau empieza a surgir un movimiento distinto que se llama el romanticismo el romanticismo que tiene una tremenda influencia en el siglo 19 ahí hay que pensar en autores como Schelling que se escribe S-C-H con doble L Schelling el mismo Fichte son autores que empiezan a preocuparse por el sujeto ¿qué pasa con el sujeto ahí? es decir la desaparición de las humanidades significa la desaparición del sujeto bueno esa es una pregunta y por eso para Kant es vital que nosotros expliquemos en donde entra el sujeto ¿cuál es el aporte del sujeto? de hecho se puede decir que la gran pregunta para tus apuntes la gran pregunta en la crítica de la razón pura es ¿cuál es el aporte del sujeto en el proceso del conocimiento? ¿cuál es el aporte del sujeto? ¿qué es lo que pone el sujeto? el sujeto no es únicamente receptivo ¿qué es lo que pone que aporta el sujeto? muy bien según eso pasemos a la segunda la religión esta es un poco más sencilla porque ya hemos anticipado algo en nuestra reunión de ayer ¿cuál es la pregunta de Kant con respecto a la religión a ver la religión ha garantizado de muchos modos la moralidad pública es es evidente que los niños que desde temprana edad saben recitar los diez mandamientos junto con los diez mandamientos están aprendiendo no robar no mentir no envidiar no calumniar no fornicar hay que ser fieles no se puede adulterar están aprendiendo cosas o sea la religión Kant es consciente de que la religión ha sido la gran educadora en la moral pública pero al mismo tiempo poseemos un problema y es que la religión también ha sido causa de división ha sido causa de combate ha sido causa pues de guerra lo conoce muy bien Kant por el tema de el protestantismo el medio en el que él crece es el medio protestante entonces bueno la pregunta es como puede conservarse el bien que trae la religión sin caer en los males que también ha traído o sea como podemos tener una religión que ayude a la sociedad pero que no fanatice a la gente esa es la pregunta de Kant creo que es una pregunta bastante actual también es la pregunta que se sigue haciendo mucha gente sobre todo ahora que se presentan estas situaciones de ataques terroristas entonces Kant le dice si a la ilustración en cierto sentido pero teme que la ilustración lleve a un racionalismo tan objetivista que robe su lugar a las humanidades y que impida por consiguiente que el sujeto tenga su dignidad y su sitio que le dice Kant a la religión si o no si pero la religión puede servir pero necesitamos una religión que eduque en el buen comportamiento sin los extremos del fanatismo por eso a la religión hay que ponerle unas talanqueras decimos en Colombia hay que ponerle unas barreras y esas barreras son las barreras de la racionalidad los diques que mantienen a la religión controlada y para que haga su tarea bien hecha son los diques de la racionalidad bueno eso es lo que piensa Kant luego vamos a ver que esto lleva necesariamente al deísmo no porque es que resulta que en la revelación cuando tú abres la revelación entonces te encuentras por ejemplo el shemano en el capítulo sexto del libro del deuteronomio escuche Israel el señor nuestro dios es solamente uno amarás al señor con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria se las repetirás a tus hijos hablarás de ellas estando en casa yendo de camino acostado y levantado ese es el shemá entonces como puedes tú recitar el shemá y luego asistir a la clase de Kant y que Kant te diga un momento tiene que haber un límite 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 a dios le vas a poner un límite a ese dios que merece todo honor toda alabanza a ese dios por el que uno muere gustoso a ese dios que merece mi vida y mi muerte mi sangre y todo mi patrimonio a ese dios le vas a poner límites entonces ¿cuál es la reacción de los racionalistas? si esa es la religión en la que tú crees no puedo admitirte la revelación entonces ¿en qué se convierte dios? el dios de Kant es un dios domesticado es un dios controlado como dicen en inglés in check es un dios controlado domado ese es el dios del deísmo en esto Kant se parece mucho a otros pensadores de la ilustración concretamente se parece a Voltaire Voltaire siente que todo lo que sean ritos sacerdotes clero iglesia sacramentos biblias todo eso es superstición estafa barata se puede hablar de dios si se puede hablar de dios pero un dios que no tenga nada que ver ni con biblia ni con clero ni con ritos te das cuenta que es un dios domesticado ese dios domesticado que ya no es dios es el que luego muere degollado por los escritos de Ludwig Feuerbach que como decíamos fuera de cámaras nació en el año en que Kant murió nace en 1804 Feuerbach tercero el tercero lo tenemos aquí la metafísica bueno metafísica si o metafísica no porque es importante la metafísica porque la metafísica es la colección de las preguntas más radicales que cualquier persona se puede hacer cualquier persona pensante cuando empieza a hacerse preguntas sobre sí mismo sobre el conocimiento o sobre eso que llamamos así con un término extremadamente vago la realidad cualquier persona que empieza a preguntarse sobre la realidad pues necesariamente tiene que llegar a la metafísica qué tipo de preguntas tiene la metafísica estamos hablando de la metafísica filosófica no estamos hablando de cosas como lo que difunde la nueva era hoy es decir hay una cantidad de librerías actuales repletas de textos de nueva era donde te enseñan cómo hacer channeling con tu ángel cómo descubrir a tu dios interior cómo meditar todo el día y toda la noche y también te enseñan qué es metafísica esa metafísica la nueva era prácticamente no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí aquí hablamos de la metafísica como disciplina filosófica bueno y qué es entonces metafísica pues la metafísica es el estudio radical de la realidad o sea en la realidad qué hay qué es lo que hay finalmente como veíamos en el curso de Aristóteles la pregunta por qué es lo que hay radicalmente es una pregunta que lleva a la arjé arjé significa principio entonces la pregunta metafísica por excelencia es cuál es el principio o sea cómo puedo explicarlo todo qué es lo que hay finalmente materia sensación idea percepción imaginación sueño creación creación cosas entes o está todo conectado o todo es vano ese tipo de preguntas son las preguntas de la metafísica Kant se da cuenta de que uno no puede prescindir de la radicalidad en las preguntas no se puede prescindir o sea tú no le puedes poner un freno a la racionalidad humana tú no puedes frenar la razón humana la razón humana finalmente termina preguntándose bueno qué son las cosas en últimas qué soy yo en últimas cuál es el propósito de todo lo que conozco y lo que encuentro cuál es el sentido ese tipo de preguntas son preguntas que finalmente nos llevan a la metafísica o sea que la metafísica es el núcleo duro es algo así como el cimiento o es algo así como la columna vertebral de todo toda la tarea filosófica pero la angustia o la diríamos la decepción de Kant es que la metafísica no ha producido unión y construcción de conocimiento sino división y círculos interminables que no llevan a ninguna parte entonces qué hacer con la metafísica por una parte toda filosofía lleva a la metafísica o sea la radicalización de las preguntas pero por otra parte la metafísica que debería ser el contenido central de la filosofía es también el principal obstáculo la principal razón de su estancamiento ese es el otro cruce de caminos de Kant entonces la pregunta en este caso es cómo asegurar en la filosofía un carácter genuinamente racional pero sobre una base que permita avanzar y construir no vamos a renunciar a la racionalidad pero necesitamos que esa racionalidad nos permita avanzar y construir entonces qué hacemos cómo hacemos para para que la racionalidad nos permita avanzar y no simplemente encerrarnos en discusiones como las que ha habido entre los aristotélicos y los platónicos o entre lo que vamos a encontrar aquí en el tema de la certeza entre los empiristas y los idealistas que podemos encontrar como cimiento y ahí es donde Kant da un desplazamiento él considera que la metafísica ha sido algo así como estar centrados en el ser y la realidad y él propone lo que llama un giro copernicano ese giro copernicano se vuelve hacia el hombre partamos del ser humano partamos del hecho mismo de que queremos conocer partamos del conocimiento de manera que un modo de introducir el pensamiento de Kant es decir pasemos de la metafísica a la epistemología es decir pasemos de las discusiones sobre el ser a el análisis de que significa conocer si llegamos a un acuerdo sobre que significa conocer entonces podemos llegar seguramente a un acuerdo sobre que es lo que estamos conociendo ese es el enfoque de Kant entonces descartamos la metafísica en cierto sentido si al final Kant termina rechazando la metafísica pero él intenta reemplazar la metafísica con una dosis suficiente de racionalidad que sirva para analizar como es que el ser humano conoce lo que conoce luego tenemos el problema de la autoridad muy parecido al tema de la ilustración que queremos decir con el tema de la autoridad que el mundo que él ha conocido es un mundo en el que hay autoridades un pastor él conocía pues pastores protestantes un pastor tiene autoridad un profesor tiene autoridad un gobernante un noble tiene autoridad pero viene un problema y es que esas autoridades tradicionales pueden ser cuestionadas por ejemplo la gran pregunta de estos de esta época de la época de la que estamos hablando a ver ese señor que está en el trono ese señor que está en el trono es tan hijo de Adán como yo pero él lleva una vida de lujo con unos palacios de lujo con unos descansos de lujo con un entretenimiento de lujo y yo no porque él está ahí y yo no estoy ahí eso es una crítica a la nobleza o la crítica al sacerdocio por ejemplo la crítica al sacerdocio que entre otros tiene sus comienzos en buena parte con el mismo Lutero llega una persona se arrodilla otro le pone las manos reza por él y ahora resulta que yo perdono pecados confiésense conmigo que yo perdono pecados bueno está la teología yo lo digo aquí un poco en caricatura decimos es Cristo el que perdona pecados tal bueno viene toda la explicación pero porque ese señor que se pone esa ropa rara es distinto de mí en el fondo somos seres humanos él también se cansa él también se enferma él también si suda mucho apesta él también se muere entonces porque él y no yo entonces es evidente que en la época que conoce Kant es una época donde está surgiendo la crítica y Kant se da cuenta que una vez que nace la crítica no hay manera de pararla una vez que una persona dice su primera pregunta crítica ya nunca vuelve ya nunca vuelve a digamos lo que podríamos llamar una posición ingenua sin embargo hay un autor esto aquí entre paréntesis que se llama Paul Ricker Ricker se escribe ricoeur me parece Paul Ricker tiene una un escrito muy bonito habría que buscarlo donde habla de lo que él llama esa segunda ingenuidad no usa la palabra ingenuidad segunda inocencia para Ricker que era amigo personal del Papa Pablo VI para Ricker es posible una segunda inocencia Kant considera que la inocencia nunca vuelve es decir que el que dejó de ser niño ya nunca vuelve a ser niño la frase del evangelio que nunca nunca pudo entrar adecuadamente en la cabeza de Kant fue si no volvéis a ser como niños no entraréis al reino de los cielos esa frase es imposible para Kant para Kant una vez que esa bola que se llama la crítica ha echado a rodar es decir una vez que una persona ha perdido la ingenuidad ha perdido en cierto sentido la inocencia y ya es capaz de plantearse delante del rey y decirle usted apesta lo mismo que yo usted se muere lo mismo que yo usted se enferma lo mismo que yo porque usted me tiene que mandar a mí y porque su hijo cuando usted se muera tiene que seguirme mandando a mí y luego el hijo de su hijo ¿por qué? una vez que esa bola ha empezado a rodar ya eso no lo para nadie dice Kant y lo mismo para lo otro he tenido suficientes decepciones con sacerdotes he tenido suficientes decepciones con pastores yo he visto a que puede llegar un pastor y como le gusta la plata y como traiciona y como predica y no aplica no me convence ya esa pelota ya esa bola está rodando entonces uno de los problemas es el problema de la autoridad recuerden la lectura que hemos recomendado varias veces por favor para los que llegaron hoy no olviden leer eso se lee en media tarde que es la ilustración de Immanuel Kant no dejen de leerlo porque ahí están estas ideas exactamente ahora la propuesta de Kant ¿cuál es? la propuesta de Kant es pues que cada persona utilice su cabeza es decir lo que necesitamos es la racionalidad eso es lo que necesitamos si nosotros somos racionales si utilizamos nuestra razón no necesitamos esas autoridades pero hago yo una pregunta ¿y eso no es ingenuidad? si predicamos simplemente que la gente sea racional con eso el mundo se vuelve bueno ¿es verdad que todas las autoridades han quedado superadas? hace poco estaba leyendo sobre el comunismo y sobre lo que le sucedió a Lenin después del triunfo de la revolución de octubre en 1917 cuando el comunismo triunfa hasta ahí Lenin había estado montado en un caballo que se llamaba las ideas de Marx pero el caballo lo llevó hasta el poder y cuando llega al poder Lenin se pregunta ¿y ahora qué sigue? y resulta que no había lo que seguía o sea ¿ahí qué pasa después? o sea ¿qué se hace después de que uno tiene el poder? lo que había dicho de una manera muy vaga Marx era dictadura del proletariado y después paraíso terrenal en esta tierra paraíso comunista era más o menos lo que él decía eso nunca sucedió les invito a leer las los análisis de Benedicto XVI en Spesalvi sobre cómo las promesas del comunismo nunca pudieron cumplirse o sea cómo el comunismo fue una falsa esperanza en Spesalvi por supuesto lo que está analizando Benedicto es la esperanza entonces tiene que analizar es muy buen documento en muchas cosas y una de las cosas es eso hay que analizar la esperanza y para eso analizar las falsas esperanzas entonces yo veo que aquí Kant resuelve el tema de la autoridad diciendo que cada uno piense que cada uno piense cuando lleguemos a la parte de la ética usted se va a dar cuenta a dónde puede conducir eso entonces Kant intenta reemplazar el tema de la autoridad con un nuevo modelo de ética que él llama el imperativo categórico para él esa es la solución pero que tanto funciona eso no sería esa una nueva ingenuidad así como la desaparición de clases predicada por el comunismo fue una terrible y costosísima ingenuidad no será que aquí estamos frente a otra ingenuidad terminemos con la última palabra el tema de la certeza el cimiento de certeza lo buscan los empiristas en qué en el irrefutable testimonio de los sentidos pero el testimonio el cimiento de la certeza lo buscan los idealistas en qué en la firmeza de un razonamiento impecable y lógico pregunta cómo se concilian el empirismo y el idealismo es decir se puede construir un sistema se puede construir un sistema que tome lo mejor de la certeza de los sentidos y tome lo mejor de la certeza del pensamiento lógico Kant cree que sí se puede y para eso propone esas tres partes de su itinerario intelectual la estética trascendental que mira el tema de los sentidos la analítica trascendental que mira el tema de los juicios o sea las afirmaciones y la crítica del juicio que es algo así como la capacidad de verdad que tiene nuestra propia inteligencia bueno ahí tenemos qué es lo que está intentando Kant repasemos las preguntas muy rápidamente con respecto a la ilustración más allá de la racionalidad técnica o práctica estamos seguros de que esa razón garantiza los bienes de la sociedad que conocemos con respecto a la religión es posible conservar la capacidad pedagógica y moralizante de la religión liberándola de sus atavismos y fanatismos con respecto a la metafísica podemos tomar la capacidad racional que dio origen a la metafísica pero que también dio origen a las discusiones y en vez de discutir sobre la realidad esclarecer cómo conocemos y llegar así a un nuevo suelo para la filosofía con respecto a la autoridad una vez que la sociedad una vez que la humanidad ha llegado a su edad adulta y empieza a criticar nadie puede detenerla pregunta si así son las cosas cuál ha de ser la nueva autoridad el nuevo principio rector de la ética pública con respecto a la certeza los empiristas se quedan con la parte sensorial los idealistas aman la pureza de la lógica se puede encontrar un sistema que una las dos cosas estas son algunas de las principales preguntas de este hombre durante los años 1770 a 1781 gloria al padre al hijo y al espíritu santo y al espíritu y al espíritu y al espíritu